España goleó 6-1 Argentina, con triplete de Isco, este martes en un partido amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018, en el que el albiceleste no pudo contar con su capitán Lionel Messi. El hispano-brasileño Diego Costa abrió el marcador al 13, antes de que Francisco Alarcol, Isco, hiciera el 2-0 al 27, pero al filo del descanso Nicolás Otamendi rubricó el 2-1 al 37. Isco repitió en el 52, Tiago Alcántara hizo el 4-1 al 55 y Yaguaspa rubricó el 5-1 al 73, antes de que Isco cerrara la cuenta al 74 en su gran noche. La albiceleste acusó la falta de Messi, que como ocurrió el viernes ante Italia, no se vistió de corto este martes tras volver a resentirse de sus molestias en los isquios, pese a que la víspera Jorge Sampaoli se mostraba optimista respecto a su presencia. La ausencia de Messi se unió a las de Ángel Di María, que se lesionó ante Italia, y de Sergio Agüero para dejar a Argentina con tres bajas muy sensibles en el césped del metropolitano madrileño. El equipo sudamericano sufrió, especialmente, en la primera parte ante una roja, que tuvo el control del balón y presionaba arriba buscando la recuperación alta de la pelota.